Arte en corto, cultura en movimiento. La Orquesta Sinfónica Nacional regresa al Palacio de Bellas Artes con un ciclo de presentaciones de sus grupos de cámara. Interpretan programas que incluyen piezas de Mendelssohn, Vivaldi, Monteverdi y Bolling, entre otros compositores. Domingos 12 horas a la principal del Palacio de Bellas Artes, hasta el 1 de agosto. La edición 16 del Festival de Monólogos, Teatro a una sola voz 2021, presenta siete puestas en escena que recorren nueve ciudades del país del 19 de julio al 9 de agosto. Posteriormente ofrecerán funciones virtuales a través de la campaña Contigo en la distancia. Consulta la programación en las redes sociales del INVAL. La exposición La Tallera, proyecto de andamiaje, reúne material inédito que busca documentar la historia de la tallera como espacio artístico y cultural perteneciente a la última etapa del proyecto muralista de Siqueiros, en la que formuló diversas aportaciones a la experimentación plástica. Visítala en Venus 52, Jardines de Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos. ¡Prepárate! Los ciclos de lectura, ¿Quieres que te lo lea otra vez? y Leo Luego Existo, llegan el último fin de semana de julio para deleitar al público con fragmentos de 759 elfos y un puente del escritor mexicano Antonio Malpica. Y divertimento, obra póstuma del escritor Daniel Leiva. Síguelas en el canal de YouTube de Extensión Cultural. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!